hoy y yo veo que todos van equipados si a ver para dónde va la palabra lleva la cámara no la claudia lleva este la sartén porque no sé si han visto la película de la princesa y después el hombre lo van persiguiendo y ella le tira la cacerola y no compran uno de éstas y se va a la gente que le crezca más y que bien para que bien en verdad mire ahí enfóquenle la corona bien bonito y para pero voy a dejar ¿Para dónde vamos? Démosle, síganme. Si nos vamos a perder ahí, gritamos. ¿El qué? No, dale. Ya nos perdimos, ¿no? Démosle. ¡No digan, no digan! ¿Pero dónde vamos? ¡No digan, no digan, ¿por dónde vamos? ¡Es sorpresa! Porque ni yo sé, ¿pero dónde vamos? Yo como nunca he ido por aquí. Y no he ido, ¿dónde vamos al río, pues? No ha ido usted, ¿dónde vamos nosotros? Con camarón. No. Uy. Para adelante van toditos. A ver. Espérame, espérame. Joder. Lo voy cuidando al niño. Espérense, espérense, espérense. O al chucho. Ahí está ese. ¿Pero dónde vamos, pues? ¿Pero dónde... ¿Pero dónde vamos, Felipe? ¿Cuál es la posa de Rosa? Si. ¡Pero! No puedo, yo voy. ¡Sí! ¡Vaya, pues! Vamos de paseo. A ver, ¿para dónde vamos? ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! Yo no sé a dónde vamos. A ver, ¿para dónde vamos, papá? Yo solo voy. Yo solo voy. Yo solo voy. Yo solo voy. ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¿Dónde van, pues, muchachos? ¿A dónde vamos, papá Pichuga? ¡Pero vamos! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Pero vamos! ¡Cuchuas! ¡Pero vamos! ¡Por aquí, explorador! ¿Pero vamos, papá Pichuga? ¿Pero vamos? Los picos para adelante. Ja 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 ja. ¿A qué parte? Adelante. ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Es una sorpresa para los amigos! ¡Mm-hmm! ¿Está listo, pa? ¿Por ahí vamos, a los perritos? a usted le vamos a poner, como le ponemos a usted? el guía, el guía como? explorador, explorador, que no íbamos a ir a su casa? no, ahora también otro día, y después de ir otro día vamos a ir también a la casa ah, el fresco de esos sí, rico los marañones japoneses, como así, un regalito, fíjate como el de abuelo fíjate el hermanito de Gaby, me llevaba, yo decía que me lo regalara y me llevaba, y los comíamos así nomás los que tienen pepa y uno son, yo digo de otros, son chiquitos pero son dulcitos son iguales los que tienen pepa, yo lo que hago no tienen la pepa yo son marañones japoneses, solo decirle injertos 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 nunca habise usted unos árboles que estaban en otras ramas de otros diferentes si, yo una vez tenía un pelo de naranja nosotros tenemos un palito de mango que echa he hecho unos mangotes así que son de manzana y he hecho unos chiquitos así que son de, no sé por otro, pero dulcitos, dulcitos son ramas diferentes de cada árbol ese mango, viera si a probar ese mango de manzana cholo, así es, un día mi papi cortó uno de margarita y como la mandilla y ahí está un mango de manzana cholo y cada rama diferente ahorita tiene flores ya van a echar así solo los partijas así solo los partijas así solo los comen y son ricos bien dulcitos bien ricos son los mangos de manzana que le llaman si no es uno que le llaman el mango reina también no, no chiquita como llamas el palo chiquita como? el de manzana que nosotros tenemos si y ese palo me usió el otro que lo dio mi padre hermano no, se lo regaló era el palo más bellito que me miraba es que era una gran camionada mire solo palo con dos son salió un minuto era solo palo bonito mire y ese palo venía todo inclusive pedacitos de rama tenía que ir bien seco y se lo regaló le dijo al tío nosotros vamos a sembrarlo vos porque tal vez te funciona vos le dijo se lo sembró y ahora bien bonito ese palo se lo tiene ajá ajá pero como esta bien grande se ha hecho a los magos se ha hecho a los magos pero si son buenos porque esta aquí es así pues ajá porque esta muy reseca y la tierra y es más barroso aquí si y que contin que trae que traiga eso como que ajá es que la tierra es secreta cuando esta muy reseco como cuando llueve ella le llega agua y se cierra se hace aguado y ya se va cerrando así ajá cuando esta reseco se exprime bastante ahí donde ella se grieta la tierra se abre ajá y se grieta bastante porque allá adelante si esta algo feito y aquí como esta ella mire ya llegamos pues a por aquí cerca ah pues si va puedo bueno aquí donde es que íbamos a llegar venir va ya llegamos no no ahorita no espérense tengo esto me quiero bañar tengo la mano tengo las manos tengo las manos no puedo es que ponga ahí los pies no me puede pasar un brinco 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 espérenme hemos puesto reglas verdad cero apodos en este canal si no se dicen apodos un brinco un brinco un brinco yo yo también no cae sentado y otro brinco vaya melisa Kevin falta vamos pues muchacha y llegamos lo voy a esperar antes que estamos allá todos Llegamos todos con la sorpresa que tenemos para la suscritorita. Para la suscritorita, para la suscritorita. Que lo diga, papi chula, ¿cómo es, papi chula? Y es para ella la sorpresa, papi. Sí, para ella es con la sorpresa. Llegamos, vénganse por aquí. O vamos más para allá. Llegamos con la misión. La misión que la cumplieron. Vaya pues. ¡Vamos! ¡Hala! Bueno, llegamos. Ya llegamos. Bueno, así me han dicho. Llegamos, pues. Sí, ya llegamos. Pájate por aquí, papi chula. Usted le va a decir, llegamos. Pájate por aquí, este animalito. Vaya. A contar tres, dicen todito, donde llegamos. Hemos llegado a... Así van a decir. Ahí. ¿Quién me ha contado? Vaya. La camarógrafo. Ay, perdón. No, ahorita. Pero se me hace un pollo. Vaya pues. Va, va. Uno, dos, tres, ya. ¡Hemos llegado a los chorros! ¡Hemos llegado a los chorros! Hemos llegado a los chorros. Vaya, que vengo otra vez. Un, dos, tres, ya. ¡Hemos llegado a los chorros! Ay, y ahí donde teníamos los pedazos, ¿viste los suscriptores? Sí. ¿Va a ir enfocar allá? Vamos pues. Vamos. 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 Vamos, pues. Llegamos. ¿Dónde? A los chorros. ¿Ah? ¿Dónde están chicas? ¿Ah? Sí, la onda con las piscinas. ¿Ahí dónde? Ahí están en piscinas. Esa es la piscina. Le voy a... Piscina. ¿Cómo es piscina o piscina? Piscina. ¿Qué? Piscina. 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 ¿Qué iba a contar de él, Cuáquil? Una cosa. Ajá. Fui un día con mi hermana y todos así fuimos a buscar lances. Ajá. Y aquí me caí yo y caí un gran espinero. Y abajo, espina, me metí aquí. Yo nunca me la saqué ya. Ajá. Juegos. Venga, Mari. Sí. Bueno. ¿Dónde está la parte? Sí. Llegamos. Por fin, llegamos. Ahora han caminado aquí. Sí. A ver, porque ya estemos toditos listos, vamos a regresar en el video. Chao. Va, pues, señor. Voy a ver dónde andan aquellos. Felipe, se va a dar una mal matada. ¿Y dónde andas? Ajá. Espérame, yo me voy a llegar aquí. Ajá. Aquí no ando. Yo sé lo que vi. Pues. Pues sí, papi, llémele a la mano, muchachos. Vamos a llevar allá. No, está listo. Ven. Llémele a la mano. Ay. ¿Te amerito se calle? Vale, chica, déjame la cámara, por. Tenga. Uy, ya me voy a ir yo también. Seca, agua lleva, agua lleva, agua lleva. José, déjame la agua. Vamos a ir allá donde le damos la vuelta de gato, papi chivo. Mejor no, es que no alcanza uno. Alcanza. No, no alcanza uno. ¿Cómo alcanza? ¿Qué? No alcanza uno. Alcanza. No alcanza. Aló, aló, aló.